en línea desde Europa, con Manuel de Santiago. Pues vamos otros temas, vamos a cambiar de tema para irnos hasta España con nuestro muy querido Manuel de Santiago, pues, ¿Quién lo dijera? El mismísimo Mariano Rajoy, compareciendo, pues, por casos de corrupción, por un asunto de corrupción en el Partido Popular. Cuéntanos, Manuel, los detalles, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, muy buenos días para ti y para el auditorio de Arisegui en vivo, pues, sí, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, negó esta mañana haber tenido conocimiento alguno sobre la financiación ilegal al Partido Popular durante el tiempo en que ejerció funciones partidistas. Rajoy declaró hoy en la audiencia nacional, en calidad de testigo, dentro del caso Kurtel, una presunta trama de corrupción que involucra a financiación ilegal al PP, así como el pago de comisiones a cambio de obra pública. Es la primera vez que un presidente español en funciones declara en un proceso judicial. Carmen, el presidente también negó el pago de sobresueldos con dinero negro dentro del PP, en particular los que aparecen a su nombre en los papeles del expresorero Luis Bárcenas entre mil novecientos noventa y dos mil cuatro. Dijo que se enteró por los medios de comunicación cuando se destapó el escándalo en dos mil diez y que los mensajes telefónicos de apoyo que envió a Bárcenas posteriormente no tienen significado alguno. Pues digo que tiene costumbre de responder a los mensajes que le envían y que la frase, Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos, es una más que podría haber utilizado esta o bien cualquier otra. Escuchemos lo dicho por Mariano Rajoy. Envió un SMS que recordó usted perfectamente, donde le decía al señor Bárcenas, le indicaba, Luis, lo entiendo, perdón, le decía en el primero de ellos, le decía, Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos, ánimo, era abril dos mil doce. ¿Nos puede explicar qué estaban haciendo en ese momento? Que le decía, hacemos lo que podemos, ¿qué estaban ustedes haciendo? Mire, yo he respondido a los mensajes del señor Bárcenas, bueno, era una respuesta a ese mensaje y a otro, en que él, pues, expresaba siempre sus dificultades y que estaba en una situación compleja. No tiene ningún significado ningún. Es decir, hacemos lo que podemos, significa que no está haciendo nada. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Desde luego nada... Sí, hasta ahí llego, de verdad, se lo aseguro. Siempre es opinable. Hacemos lo que podemos, significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. En general, Mariano Rajoy negó tener conocimiento de la gestión económica del partido, pues su labor fue política, dijo, recordemos, que Rajoy dirigió las campañas electorales del PP entre mil novecientos noventa y cuatro y el año dos mil. Fueron dos horas de diez a doce del día en las que el presidente respondió preguntas principalmente de la acusación popular, pues la fiscalía se limitó a plantear cuestiones puntuales. En la sala estuvo presente y por cortesía el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón. Rajoy también aseguró que dio la orden de cortar relaciones con Francisco Correa, a quien dijo no conocer y que es uno de los principales acusados. Cuando en dos mil cuatro, el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, le dijo que había unos proveedores del partido que utilizaban indebidamente el nombre del PP en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, el presidente dijo que ya no se les contratase más. Carmen Mariano Rajoy, oriundo de Santiago de Compostela, Galicia, incluso se dio el lujo de bromear cuando el abogado de la acusación le dijo que estaba dando respuestas muy gallegas, a lo que el presidente respondió, pues las respuestas tienen que ser gallegas, no van a ser yohana. Mientras sucedió esta declaración, un centenar de manifestantes se apostaron afuera de la audiencia nacional para protestar en contra del presidente del gobierno. No pudieron acercarse demasiado, pues tuvo fuertes medidas de seguridad, que incluso algunos medios han calificado de extremas, ya que se blindó completamente el perímetro de la sede judicial, y se hicieron hasta tres controles de seguridad a los más de 300 periodistas acreditados. Y ha habido ya pues reacciones en torno a estas declaraciones que dio hoy Mariano Rajoy, por lo pronto el líder del PSOE Pedro Sánchez ha pedido la dimisión inmediata antes de que termine el día de Mariano Rajoy, pues considera que no puede seguir siendo presidente del gobierno después de las explicaciones que dio también hablado al respecto Pablo Iglesias, que calificó como vergüenza al ver al abogado de Bárcenas, a ser de abogado de la defensa de Rajoy, demuestra que hay un pacto de silencio entre corruptos, así lo dijo el líder de Podemos. Otras pues personalidades de la vida pública española se han pronunciado en torno a esto que es la nota de día, la primer comparecencia de un presidente en funciones en un juzgado, en este caso bueno, pues en calidad de testigo, pero no deja de ser importante como imagen, Carmen. Sin la menor duda, Manuel de Santiago, es una imagen muy muy interesante de una democracia como la española, ver al jefe de gobierno, pues eso, sentado en esta comparecencia en calidad de testigo, en ese pues austero escritorio de madera con un micrófono que lo acompaña para dar las explicaciones gallegas que le estaba planteando precisamente su interrogante, él quien le interrogaba, así que estamos en esta comparecencia, la primera de un presidente en funciones en España, por este caso de corrupción en el PP, en el Partido Popular, del que forma parte, y te pregunto, además de las críticas de los opositores que acabamos de escuchar que van de la mano de pedir su renuncia, bueno, qué balance se puede hacer acerca precisamente del tipo de involucramiento que pudiera llegar a tener en este proceso judicial el propio jefe de gobierno, es en este momento una declaración testimonial, pero hay algún otro elemento que haga suponer que puede pasar a mayores para él. No, Carmen, porque de hecho Mariano Rajoy acudió en calidad de testigo, si hubiese habido algún otro elemento, pues habría acudido en calidad de imputado, pero él, digamos que no es el sujeto de este proceso, más que como un mero testigo, pues cumplió distintas responsabilidades partidistas, aunque evidentemente, Carmen, los principales dirigentes políticos, pues se sorprenden de que hubiese ocupado cargos de relevancia en el Partido Popular, y al mismo tiempo no hubiera tenido ningún tipo de involucramiento en torno a lo que sucedía durante esos años en las finanzas del partido, cuando todo hace suponer que se pagaba sobresueldos con dinero negro, y por otra parte, se pagaban comisiones a cambio de obras públicas en distintos ayuntamientos, por ejemplo, los madrileños, en esta conocida como trama Gurtel, Carmen. Ni más ni menos, Manuel de Santiago, pues interesantísima la escena que nos compartes esta mañana, de lo que ocurrió hoy mismo, fue una audiencia, ¿a qué hora del día? ¿a qué hora del día de España? Empezó a las diez de la mañana, terminó poco antes de las doce del día, y esa, pues ese chascarrillo lo quise introducir en el reporte, Carmen, porque marca un poco la tónica de lo que fue la intervención del presidente del gobierno, incluso la propia posición que ocupó junto a los magistrados, y no en frente como cualquier otro testigo, como usted con normalidad, nos hablan de que fue una comparecencia diferente en un proceso que evidentemente tuvo en cuenta, tomó en consideración, pues la propia investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno español, se presentó, digamos, con suficiencia, relajado, tranquilo, y como te digo, incluso, pues se dio el lujo de hacer uno que otro chistorese, Carmen. Pues ahí está Rajoy en esta audiencia, gracias Manuel por compartirla y por informar de ello esta mañana, un abrazo y buenos días. Gracias, Carmen, buenos días para ti. Buenos días.